Bienvenidos a Metabolismo TV, tu fuente de información correcta sobre el metabolismo y la salud. ¿La diabetes verdad o mentira? ¿Ayuda o desastre? Yo soy Frank Suárez, especialista en obesidad y metabolismo. Bueno, quiero hablarles hoy de mi nuevo proyecto. Mi nuevo proyecto es el proyecto de la diabetes. Yo llevo ya más de 15 años trabajando con el programa de la obesidad. Entre las personas obesas hay muchas personas diabéticas. De hecho se sabe también que el 85% de todos los diabéticos tienen obesidad, tienen sobrepeso. O sea que la diabetes y la obesidad son problemas que andan así como de mano en mano. Yo digo que son como un matrimonio, ¿no? Andan juntos, ¿no? La diabetes y la obesidad andan juntos. Usted controla la obesidad, también controla la diabetes. Usted no controla la obesidad, tampoco puede controlar la diabetes. Nosotros hemos visto, yo he visto en la práctica de los NaturalSlim, de los centros NaturalSlim. En Puerto Rico se atienden cerca de 2 mil personas semanalmente y como uno de cada 4 personas en el sistema NaturalSlim son diabéticos. Lo que vemos constantemente es que los diabéticos que practican la información que les damos, que les educamos dentro del sistema NaturalSlim, que tiene que ver con lo mismo que estoy enseñando en el libro El Poder del Metabolismo, cuando practican eso, sobre todo la dieta 3x1 que es la dieta que se usa para los diabéticos, pues automáticamente se les controla la glucosa, tienen que quitarle la insulina, se la reducen, les baja la presión, les baja los triglicéridos, le baja el colesterol y se ponen bien. Entonces llevo 15 años preguntándome si esta información que yo tengo en el libro El Poder del Metabolismo, yo la sé, que yo la extraje de los estudios clínicos. O sea, yo Frank Suárez no he inventado nada. Lo único que yo hice fue observar que había unos estudios clínicos, unos estudios científicos que demostraban que para controlar la obesidad había que controlar los carbohidratos. Yo no inventé nada. Yo solamente observé eso y dije, caramba, ahí puede estar la solución a mi propia obesidad. Y así fue que empezó todo esto. Yo salí a resolver mi obesidad. Antes de tener NaturalSlim, antes de escribir el libro, yo quería resolver mi obesidad. Descubro que controlando los carbohidratos podía reducir la glucosa y que al reducir la glucosa controlaba mi obesidad. Muy bien, pues ya no tengo obesidad. Luego fundó NaturalSlim porque me di cuenta que había demasiadas personas sufriendo por falta de esta información y hice una locura. Yo no soy médico, yo no soy doctor, yo no soy nutricionista, yo no soy dietista, pero ¿qué pasa? Tengo información que funciona. Entonces empecé a educar esto hace más de 15 años, allá en el 98, y cuando lo empecé a hacer la gente empezó a ponerse bien y esa gente empezó a traerme a otra gente y eso trajeron a otro. Y luego en el 2007 hice este libro, El Poder del Metabolismo. Jamás pensaba que se iba a volver un libro de mayor venta, que se yo, ya ha vendido más de medio millón de copias, se vende en todos los países, se vende en francés, se vende en inglés, se está haciendo en ruso, en italiano. Se ha regado como un fuego. ¿Por qué? Porque contiene información que funciona. Entonces, ahora, quiero hablarles de la diabetes. En los últimos años me ha interesado en saber por qué no se le está dando esta información a los diabéticos, ¿por qué la medicina y la nutrición insiste en darle información incorrecta a los diabéticos cuando que ven que los están amputando, que pierden la vista, que pierden los riñones y tienen que hacer diálisis, que se mueren del corazón, que tienen los triglicéridos del colesterol por las nubes y yo me he preguntado ¿por qué no se la dan? Entonces decidí ponerme a escribir un libro. Un libro que de forma sencilla, igual que El Poder del Metabolismo, explicara el tema de la diabetes. Lo empecé a hacer hace 5 años. Hace 5 años que todo mi tiempo libre yo se lo dedico al libro de la diabetes. Estoy a punto de lanzarlo. De hecho la meta que tengo es que para enero del 2014, en la primera semana de enero sale por primera vez a la luz el libro de la diabetes. Yo le llamo, el libro se llama Diabetes sin Problemas, Diabetes Sin Problemas. Le voy a enseñar aquí uno de muestra que hicimos. Este no es el libro final porque el libro todavía lo estoy terminando. Me falta como una partecita, como una cuarta parte o una cosa así, ¿no? Pero esto sería la portada, ¿no? Diabetes sin Problemas no es otra cosa que un libro que explica cómo controlar la diabetes, pero explicado como un niño. O sea, se explica con dibujitos, con ejemplitos, de una forma que es imposible para una persona no poder controlar su diabetes. Me da mucha pena cuando me entero que un diabético lo han amputado. Los diabéticos no llegan completos a la tumba. O sea, los van cortando en pedazos y su cuerpo llega en pedazos. Los diabéticos son las personas que más ataques al corazón tienen. De hecho los diabéticos tienen más de un 500% más ataques al corazón que la gente que no tiene diabetes. O sea que hay 5 ataques al corazón por cada diabético versus lo que sería por una persona que no tiene diabetes. El 70% de todas las amputaciones que se hacen son por diabetes. El 80% de las personas que pierden la vista es por diabetes. O sea, la diabetes es la enfermedad más degenerativa, más destructiva que puede tener una persona porque lo va corroyendo, lo va destruyendo en pedazos. Lo va... Cada parte de los sistemas de su cuerpo lo va dañando. Le daña la vista, pierden la potencia sexual, tienen neuropatía diabética, es que es que pierden la sensación de los nervios. Es un desastre, ¿no? Entonces, escribiendo este libro he tenido muchas ganancias, muchas realizaciones porque he visto que sí se puede resolver. Lo que yo he visto en NaturalSlim es que se puede resolver. Tengo muchos diabéticos que después de leer el libro El Poder del Metabolismo y de aplicar la dieta 3x1, pues pudieron controlar su diabetes. Tengo cientos y cientos de cartas, de e-mails de personas de México, de Puerto Rico, de Estados Unidos, de Colombia, de distintos países que me escriben diciéndome, desde que estoy aplicando la dieta 3x1 y tomando agua, el médico me tuvo que quitar la insulina, me quitaron los medicamentos de la diabetes, ya no padezco de diabetes, ya no tengo problemas con eso, me regresó la potencia sexual, me está regresando a la vista, increíble. Entonces, ahora este libro nuevo que sale, pues sale más dirigido al diabético, ya enfocando de forma más completa el tema completo de la diabetes. La diabetes tipo 1, la diabetes tipo 2, la diabetes gestacional que es la que pasa cuando la mujer está embarazada, todo eso viene contemplado aquí. Ahora, quiero compartir con ustedes hoy cual yo entiendo que es lo que estaba pasando y voy a empezar por hablarles del estado emocional de un diabético. Voy a hablarles un momentito, voy a la pizarra a hablarles un poquitito del estado emocional de un diabético, ¿ok? La actitud. Lo que yo he encontrado es lo siguiente. Puede que esto no sea igual a lo que usted ha experimentado con un ser querido diabético, pero esto es lo que yo he observado en la mayoría de los diabéticos con los que yo hablo. Mire, mire lo que observo, fíjese. Lo que he observado es esto. La diabetes es para una persona como una sentencia. No es solamente una mala noticia, la diabetes es una sentencia. Es como que usted le dijera, el juez le dijera, te vas a la cárcel y estás sentenciado al resto de tu vida en esa prisión. Es una cadena perpetua. O estás sentenciado a que se te va a degollar o se te va a colgar dentro de X año, lo que sea. Así que básicamente la diabetes para el diabético ha representado como una sentencia. Obviamente es una malísima noticia, una malísima noticia para un diabético que le dicen, ¿tienes diabetes? Porque le están diciendo, tienes diabetes y eso no se cura. Tienes diabetes y eso solamente se puede controlar. De hecho es verdad que la diabetes no se cura. Eso es verdad. Yo todavía nunca he sabido de un caso de una persona que diga, me curé de diabetes. Sí he sabido de miles de casos de personas que dicen, oiga, Frank, es como si no tuviera diabetes, porque mi azúcar está tan y tan normal que no necesito medicamento, mi sexualidad funciona, no tengo problemas y es como si no tuviera diabetes. Y siempre le digo, recuerda que la tienes. Lo que pasa es que la tienes controlada. Ahora, al diabético le dan una mala noticia. Entonces el médico que está acá, ¿verdad? El médico, ¿no? Tiene las mejores intenciones de ayudar al diabético, pero le da esa sentencia donde le dice, tienes diabetes. Ahora, todo el énfasis que existe en Estados Unidos y en otros países es un énfasis, a mi entender, de tratar la diabetes de la forma incorrecta. ¿Cómo están tratando de manejar la diabetes? Pues la están tratando de manejar a través de la medicación. En otras palabras, que todo está orientado a que la farmacéutica venda. ¿Eres diabético? Toma metformina. ¿Eres diabético? Ponte insulina. ¿Eres diabético? Tómate glucofax, lo que sea para que controles la diabetes. O sea, a este diabético nunca se le está enseñando cómo él controla esa diabetes para que no se tenga que medicar. Esta serie la continuamos, pero aquí es que empieza el problema. La diabetes lo que están es medicándola, no es controlándola. Regreso en un próximo episodio y continuamos con este mismo tema. ¿Y sabes qué? Que la verdad siempre triunfa.